La pandemia que dio inicio en marzo del 2019, poniendo en cuarentena a todo el mundo, aún sigue generando estragos, como es el caso del Cerezo de San Luis Río Colorado, el cual cerró sus puertas de acceso a todo el mundo quedando solo presos y custodios, quienes han llevado las medidas de distanciamiento social y las precauciones contra el COVID-19 a pesar del aislamiento. Los planes de vacunación del Cerezo de San Luis Río Colorado se desconocen, sin embargo, referente a las medidas de aislamiento, se sabe que la aplicación de los biológicos debe de llevarse a cabo en su totalidad con el cumplimiento de una jornada entera, por dosis, para limitar el acceso del personal de salud al área de los presos y así disminuir la posibilidad de contagios. Se espera que la vacunación de reclusos pueda llevarse a cabo de manera pronta para que regularicen las visitas dentro del Centro de Readaptación Social de esta ciudad con todas las medidas de higiene necesarias. Ariana Castro, Meganoticias.